De esta manera la banda Super Impacto del Perú, se viene acercando al atrio principal. La banda acompaña al conjunto Residentes Mosquegua. Sergio Mamani Arhuanga, saludos desde Quintamamba, Eversito Huacho por siempre, saludos desde el departamento de Moquegua, René Cutipa, saludos desde Mojaraya. Ahí está, ahí está. Mario Kenaya, el 15 estamos en Ácora, Virgen de la Natividad, saludos Barrio San Juan, familia Aguilar Kenaya, familia Mendoza. La banda sube el impacto del Perú, representándose. La banda sube el impacto del Perú, representándose. Y saludos también a las autoridades. Ariana Zucaya. Un saludo para la familia Aramutipa, Patricio. Patricio Callata, buenas tardes. Patricio Callata,лючas del Perú, representaciones de lailencia. Patricio Callata, con tables Kermak Jamie, juvenil de Granados, jamásonzalo. Patricio Callata, buenas tardes. Patricio Callata, leyendo el Perú, representacion Sistema,hodir mo quicker, atro, sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!